De la Sierra Morena Ciel y Tolingo vienen bajando Un par de ojitos negros Ciel y Tolingo de contrabando De la Sierra Morena Ciel y Tolingo vienen bajando Un par de ojitos negros Ciel y Tolingo de contrabando Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran Ciel y Tolingo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran Ciel y Tolingo los corazones Ese lunar que tiene Ciel y Tolingo junto a la boca No se lo besa nadie, Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran Ciel y Tolingo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran Ciel y Tolingo los corazones Ciel y Tolingo los corazones Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde poner Ciel y Tolingo los corazones Donde poner los ojos Ciel y Tolingo los corazones Ciel y Tolingo los corazones Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Malabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía Yo soy mexicano y orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho bravatas también las sostengo Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao Traer mi sombrero con plata bordao Que nadie me diga que soy un rajo Correr mi caballero en pelo montao Pero más que todo seré enamorado Yo soy mexicano, puñatra besao Yo soy mexicano y por suerte mía La vida ha querido que por todas partes se me reconozca Por mi valentía Yo soy mexicano, de nadie me pío Y como costemos cuando estoy sufriendo Mejor que rajarme, me aguanto y me río Me gusta el sombrero Pichado de lao Pistola que tenga cacha de vernao Pumar en hojita, trabajo picado Jugar a los gallos, de haberme apamado Pero más que todo seré enamorado Yo soy mexicano Ay, 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 ay Muy atravesado Acaricia mi el sueño, el suave bormullo de tu sufriera Acaricia mi el sueño, el suave bormullo de tu sufriera Cómo ríe la vida Y tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arreparo Me torre tan leve Que es como un canetón Ella quiera mi herida Todo, todo se olvida El día que me quiera La rosa se engalara Me vendirá de fiesta Con su mejor color Y al viento la carpara Mirar que ya eres mía Y lo que a la portara Me cortará tu amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Lo tierna que curiosa Que verá Que eres mi corto oro El día que me quiera No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quiera Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Lo tierna que curiosa Que verán Que eres mi corto oro Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Así se canta en Zacatecas Hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti Y que te hagan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay que bueno, quien se llamara como él. ¡Echenle! Pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su puertedad, él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación, y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje, eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte, que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar, malo y bueno, por si sale, algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba, Para ver si la ponzoña, con la miel, se le quitaba. Como no se da lo bueno, para placer del malvado, Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre furgado. Quien lo entienda, quien lo entienda, si es que lo sabe entender, Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toqué. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú, lo has presumido. Tonto no siento metido, por el hambre, de amistades. El hambre siempre la calmo, con el manjar del amigo. Mendigo es, si no mendigo, el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. La voz de Jorge Negrete, unida a la de Pedro Vargas, Cantando para ustedes, amor, con amor se paga. Por tu culpa, mujer, por tu culpa, Este amor que te tengo vivada, Lo rompiste es por ser insoluta, Y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie, Este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, A pesar que me diste la mía. Amor, con amor se paga, Y algún día te cobraré, Si hoy, Ay, si hoy tu traición me amaga, Como hombre me aguantaré, Pero anda con... Florita, ¿quieres decir? Florita, suyendo... Cállense, que a mí este hombre me cae muy bien. Y mira por donde vas... ¿Cuál de los dos es Negrete? Que las heridas que siento, Con otro las pagarás. Despacito te entraste en mi alma, Como se entra en la carne una dada, Me rompiste mi vida y mi calma, Pero amor, con amor se paga, Andarás por veredas ajenos, Y tendrás mucho más que conmigo, Pero el mundo está lleno de penas, Y esas penas serán tu castigo. Amor, con amor se paga, Y algún día te cobraré, Si hoy tu traición me amaga, Como hombre me aguantaré. ¡Gracias! 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 Ellos leave Se pasan noches enteras, Hombre y guitarra llorando, A la luz Las estrellas, Después se pierden en la noche! Y aunque la noche es muy bella, Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella, la quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso. Busca la muerte.